No he percibido ni inquietud en mi partido, se lo digo honradamente, porque mi partido sabe que en este momento tengo una responsabilidad adicional a ser presidente del partido, que es ser candidato a la presidencia del Gobierno. Y un candidato a la presidencia del Gobierno tiene que hablar con las fuerzas políticas que estén dispuestos a dialogar. Y tengo que oír a las fuerzas políticas aquello que me quieran decir. Si lo que me van a decir los portavoces de Junts en el Congreso es lo mismo que hoy nos ha dicho el señor Puigdemont con pelos y señales, con detalle concreto, entiendo que nos podemos ahorrar la reunión. Si hay matices a esa manifestación, si hay matices a ese condicionamiento, entonces podemos seguir oyendo lo que nos quiera decir Junts o cualquier otro partido. Pero si la respuesta es, señor Feijó, para ser presidente del Gobierno y para abstenernos en su investidura, tiene usted que comprometerse a una ley de amnistía para todas las personas encausadas por los delitos consecuencia del procés. Entonces, ¿para qué le voy a engañar a los representantes de Junts? No tiene sentido. He dicho que es inaceptable e imposible. Por consiguiente, si hay matices al respecto, seguimos activada nuestra capacidad de oír y de dialogar. Si no hay matices y esta es la condición, entiendo yo que lo mejor para todos es ahorrarnos la reunión. Gracias.